Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Lucas Sucedió que un día estaba Jesús enseñando Se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley Que habían venido de diversas poblaciones de Galilea, Judea y Jerusalén El poder del Señor lo movió a curar a un enfermo En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico Trataron de colocarlo delante de Jesús Pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío Subieron al techo Por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo Lo colocaron en el centro delante de Jesús Al ver la fe que tenían dijo Hombre, tus pecados quedan perdonados Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús comprendió lo que estaban pensando y le dijo ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y camina Pues ahora verán Cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar los pecados en la tierra Le dijo al paradítico Yo te lo ordeno Levántate, échate al hombro la camilla Y vete a tu casa Él se levantó enseguida a la vista de ellos Se echó al hombre la camilla Y se fue a su casa Alabando a Dios Todos quedaron pasmados Y empezaron a alabar a Dios Y decían lleno de temor Hoy hemos visto algo increíble Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis apreciados hermanos Las personas que transportaban al paradítico Quieren para su amigo un cambio de vida Una liberación plena Que solo es posible en un encuentro con el Señor La vida nueva comienza con una invitación al perdón Tus pecados quedan perdonados Esta acción entre nosotros Causaría alivio y tranquilidad En tiempo de Jesús le generó malestar Rivalidad Pues fue acusado por las autoridades judías allí presentes de Blasbemos Es decir, de antagónico de Dios Porque el perdón en la mentalidad del Antiguo Testamento Era una acción liberadora exclusiva de Dios Es evidente la estrecha relación que se establece Y lo hace el evangelista entre el perdón y la salud física Porque Dios lo que le ofrece al hombre No se reduce a aliviar unos dolores momentáneos Sino que su proyecto es asumido Desde la experiencia de la salvación que nos trae Jesús No como un acto individualista Sino que debe empezar a transformar Las relaciones fundamentales del beneficiario Con los lazos de su familia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña Entregártelo yo Amén 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 Gracias por ver el video.